en el poblado fue puesto en servicio un nuevo cruce seguro para los peatones. Asimismo, algunas obras complementarias que buscan priorizar la circulación de este actor vial. Melisa Lozano, usted nos amplía detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Administración Municipal continúa apostándole a mejorar la seguridad a los peatones de la ciudad. En este punto, donde me encuentro yo en la avenida del Poblado, a la altura del Club Campestre, fueron instalados hoy estos pulsadores peatonales para mejorar, según el Secretario de Movilidad, la seguridad de los peatones en este sector de la ciudad, que según cifras de la Secretaría de Movilidad, es uno de los puntos con mayor accidentalidad con peatones. Esta acción que estamos realizando como Secretaría de Movilidad, tuvimos en cuenta todas las intervenciones, tuvimos en cuenta cómo estaba la accidentalidad en la zona, cómo estaban también los tiempos semafóricos y todas esas estrategias nos ayudaron a integrarlas de la mejor manera para que hoy tengamos esta respuesta que es una muy buena noticia para la ciudad. La instalación de estos pulsadores peatonales debe ir acompañado de la cultura ciudadana, pues en este punto cerca de nueve accidentes que involucran peatones se han presentado en lo que va corrido el mes. El llamado a las autoridades es a los ciudadanos, tanto peatones como conductores, a tener más paciencia en el momento de cruzar. Me parece muy bien porque es que no nos respetan las hebras, entonces nosotros como peatones estamos sufriendo todo el tiempo que alguien nos quiera hacer el favor de parar para poder cruzar. Porque veíamos gente ya casi que la pisaban los carros y todo y ahí pasa mucha gente de edad. Esta intervención aquí en la avenida del poblado que tuvo una inversión cercana a los 60 millones de pesos no afectará a los tiempos de semaforización para los vehículos y se espera entonces por esto que no tengan entonces ninguna dificultad con trancones. Por ahora esta es toda la información, soy Melissa Lozano para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.